Camila Parker ha vivido por años bajo la sombra de Lady Di. Ha intentado diferenciarse y pasar desapercibida, pero aún así ha sido acusada de imitar a la princesa Diana en diversas ocasiones. Cuando usó el mismo look para visitar al papa Camila ha sido acusada en varias oportunidades de imitar atuendos completos de la princesa Diana. En esta ocasión, cuando la reina consorte visitó el Vaticano en 2009, ésta optó por usar un vestido negro con un velo de encaje y un collar grande de perlas. Camila fue rápidamente comparada con Lady Di, la cual usó un look casi idéntico para la misma visita al Vaticano en 1985. A pesar de que el conjunto no era exactamente el mismo, algunos fanáticos aseguraron que no era casualidad la elección de ese look para la misma ocasión. Cuando intentó lucir un outfit sin género La princesa Diana tenía un carácter muy espontáneo y le gustaba romper las reglas de vez en cuando. Ésta, en su época, lució varios estilos andróginos que eran considerados masculinos para la realeza, tanto como en eventos formales como en su día a día. Por otro lado, Camila siempre ha acatado las reglas, pero aún así decidió recrear un look casual muy icónico de Diana. Este era una combinación de pantalones de jeans, una blusa blanca y un blazer azulino que Lady Di usó para transmitir que la vestimenta no tiene género. Muchos creyeron que Camila lo vistió simplemente para intentar demostrar que ella también podía salirse de lo común y lucir un outfit masculino al igual que la princesa en su época. Cuando imitó accesorios de perlas muy específicos La princesa Diana era una fanática de las gargantillas, pero no de cualquier estilo, sino que de unas que contenían hileras de perlas blancas y gemas en el centro. Luego de que Camila se comprometiera con Carlos, ésta comenzó a usar los mismos accesorios en diferentes situaciones sociales. Como cuando se fue de viaje a Francia con su esposo, cuando asistió a una cena con los embajadores de Japón y también cuando apareció por primera vez en público junto al rey Carlos III. Cuando hizo su propia versión del vestido de la venganza Para una fiesta de Vanity Fair, en 1994, la princesa Diana rompió todas las reglas tras asistir con un escotado vestido negro. Éste pasó a llamarse el vestido de la venganza debido a que esa misma noche Carlos III había admitido su infidelidad con Camila en televisión. Camila no sólo fue criticada por haber sido la amante, sino que también por haber imitado el mismo vestido justo un año después, en la primera noche que apareció públicamente junto a Carlos. Su vestido era entallado en negro con los hombros caídos, un look muy parecido al de la princesa. Algunos consideraron esto como una burla hacia ella y una evidente copia, ya que Camila no suele usar vestidos tan atrevidos como ese. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento en que Camila imitó a Lady Di? ¡Escríbelo en los comentarios! No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos!